La afirmación fue hecha por el director del Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Dr. Francisco Ureña, quien desclosa las medidas pertinentes que deben tomar los que diariamente visitan el centro de salud. Bien, los usuarios que vienen a este hospital, llámense paciente, visitante, personal interno de nuestro, queremos hacerles saber que el hospital está encaminado en un proceso de promover estilos de bioseguridad que contribuyan a que ninguno de ellos pueda adquirir algo dentro del hospital por un mal manejo de desechos, un mal manejo de cómo el equipo de limpieza hace su trabajo, pero también cómo las personas vienen a la institución. Es frecuente ver en nuestro hospital, a pesar de que vivimos insistiendo con las personas, cómo muchos vienen con zapatos abiertos, llámense lo que la gente comúnmente llama chancletas, y los pies están expuestos a la entrada de cualquier microorganismo que se encuentre en el ambiente, y esto hace que también cuando ellos lleguen a su casa, eso que estaba aquí en el hospital, lo puedan llevar a su casa, pudiendo comprometer su salud, la de ellos, la de sus hijos, la de sus familiares. Entonces nosotros exhortamos a la población que acude al hospital, que cuando venga al hospital, venga con una ropa adecuada, que utilicen calzados cerrados, lo cual va a contribuir a la bioseguridad, pero bioseguridad que es vida, seguridad de vida, en cuanto a que ellos no adquieran nada y ni puedan llevar nada a su casa que pueda ser perjudicial para ellos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.